Mientras los hoteles de la capital del país tienen apenas 30% de reservas para esta Semana Santa, los hoteles del interior presentan un 75% de reservas en su mayoría de turistas compatriotas. Las reservas en su mayoría son paraguayos. El paraguayo está aprendiendo a viajar dentro de Paraguay y los grandes hoteles están teniendo huéspedes nacionales. A su vez, no siempre son personas paraguayas que viven en Paraguay, son algunas personas que viven en el extranjero, en países limítrofes, en la Argentina, en el Brasil, en Uruguay, y que deciden venir en Semana Santa a visitar a sus familiares y ya no quieren quedarse alojados en sus casas familiares y optan por un pequeño hotel o un hotel más cómodo al venir con amigos y familia. El bajo porcentaje de reservas de turistas extranjeros en los hoteles de la capital durante la Semana Santa obedece a la casi nula actividad comercial que se registra en Asunción durante los Días Santos. Los negocios, por ejemplo, en Semana Santa tradicionalmente cierran, inclusive algunos shoppings no tienen todas sus tiendas abiertas en Viernes Santo y inclusive algunos restaurantes tampoco atienden en esos días. Los turistas que en su momento fueron convencidos de que vengan a Asunción para Semana Santa encontraron esta situación y al regresar dicen, bueno, el año que viene Asunción ya no porque Asunción está muerta. ¡Gracias!